La característica principal es que vincula a tres instituciones, dos instituciones educativas de educación superior, en el caso de nuestra facultad y el Instituto de la Universidad Nacional de Villa María, y la obra social que nuclea afiliados de ambas universidades. Así es que es una instancia de suma importancia, en donde la facultad, donde las instituciones se vinculan para resolver una problemática que tiene que ver con la salud pública. Bueno, en primer término, poder complementarnos dos universidades más la obra social es de suma importancia. En segundo lugar, generar políticas de salud. Estamos produciendo, avalando la producción de un elemento que es de suma utilidad para aquellos niños que tienen problemas de absorción a la lactosa. Darle una solución a niños que tienen una edad en que están con la máxima vulnerabilidad es realmente extraordinario desde el punto de vista de la salud. ¿El trabajo ya comenzaría y qué plazos tienen para la ejecución? Mira, la primera etapa consta de seis meses de trabajo, que es donde realizamos principalmente la recolección de la información, analizamos la base de datos. Después vendrá una segunda etapa, en donde daremos a conocer específicamente este proyecto, en donde haremos interrelaciones con médicos pediatras pediatras pertenecientes al Colegio Médico u otras instituciones sanitarias. Bueno, la verdad es que celebran dos universidades, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María, que comparten la obra social, las PURC, se puedan unir las tres instituciones a partir de justamente la facultad aquí en Río Cuarto y las instituciones humanas de nuestra universidad, en un proyecto en común que tiene que ver con la salud humana, de poder analizar la leche de burra y el impacto que tiene en esos niños que tienen una intolerancia y que requieren de este producto, de ir a un producto natural. Y en este caso, para nuestra carrera de medicina, involucrar y realizar el aporte de los docentes, investigadores de medicina y realizar un aporte y sosteniendo la importancia del trabajo en conjunto y articulando en el interior de la provincia de Córdoba. ¿Y justamente cómo surgió el interés por esta temática, la posibilidad de realizar esta articulación? Bueno, aquí se acercó en su momento el doctor Lozino, docente de esta casa, y a través de... Nosotros tenemos un CIT, CONICET, allí radicado con temas de interés al área de alimentos y de la salud dentro de las instituciones humanas y allí en diálogo con el doctor Jorge Anunciata, quien fue en su momento vicerector de esta universidad y hoy trabaja en nuestro instituto y es el director del CIT. Empezaron, bueno, conversaciones, él se acercó con la idea y allí no pudimos más que acompañar, porque la verdad que es algo único en nuestro país que se está llevando adelante y un orgullo que se puede impulsar desde aquí.